En fin, por lo visto este streamer de la gorra decía que Williams era inminente, el fichaje por el Barcelona, yo no sé si es inminente o no, antes he escuchado por ahí que parece ser que se quiere quedar un año más para jugar Europa con su hermano, la final es en San Mames, la final de la UEFA de la Europa League y bueno, pues este chaval que decía la semana pasada que faltaba el ok, decían por ahí, bueno, lo decía este también el del chiringuito, solo falta el ok, vamos a ver qué comenta, pero por lo visto ya no es tan inminente. Gerard, ¿crees que la última semana Nico se lo está pensando mejor? Ancho Reitel, no soy capaz de decirte. ¿Un chiste para aliviar la tensión a todos los fijantes? No, 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 no estoy para, no estamos ahora para chistes, Joans, no estamos para chistes. Sutik, no estén para chistes porque si abren esta vía entonces cortaré los bits que no es noche para aliviar y para estas cosas. Por lo tanto, por lo tanto, pido solo tener un poquito más de tranquilidad, un poquito más de tranquilidad y respetar la decisión de un chaval que ganó una Eurocopa. Gerard, ¿crees que la última semana Nico se lo está pensando mejor? Ancho Reitel... Se cabrea y todo, ¿eh? O sea, van dando información, semana a semana, una y otra y otra información. ¿Qué va a venir? ¿Qué va a venir? ¿Qué es inminente? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Cuando hay una información que parece que va por el otro lado y se lo hacen saber, es normal. Está alguien, a ver, si tú das en Twitch informaciones cuando la información parece que se va para otro lado y no va a ir, o parece que no va a ir al Barcelona, oye, pues entonces el que está al otro lado te dice, oye, ¿no decías que venía, que era inminente? Y se cabrea, respetad al chaval que ha ganado una Eurocopa. ¿Y qué tiene que ver eso, que haya ganado una Eurocopa? Si los que no han respetado al chaval han sido los del Barcelona o la prensa del Barcelona cuando estaban todo el rato dando la matraca. Bueno, la prensa del Barcelona no, la prensa en general no paraba de preguntarle por el Barcelona. Y ahora piden respeto a quién, a los que informan y dicen que es inminente. Yo de verdad, al igual grabo este clip de vídeo, lo subo a redes sociales y una vez lo suba, ficha por el Barcelona. Porque todo puede pasar en el fútbol, yo no tengo ni idea, ¿no? Pero esta gente cuando tiene una información y de repente la información se va por otro lado, se cabrean. No le gusta nada que le recriminen que han fallado en una información. Es algo tremendo.